Sí, se trataron dos temas, ¿no es cierto? Un tema era, o sea, éramos más o menos tal vez 15 nosotros y unos 3, 4 profesionales, a la cual la parte legal ellos la manejan de una manera distinta a nosotros porque tienen más conocimiento, ¿viste? Y todo pasó por la tasa de higiene, que le quieren cobrar al transporte la tasa de higiene, a la cual no corresponde por ley, ¿viste? Sí, únicamente el que tiene un inmueble trabajando, o sea, con un edificio y tiene los camiones trabajando ahí, sí, ¿no es cierto? O sea, que tenga compra y venta de mercadería, eso corresponde. ¿Eso no está incluido dentro de ingresos brutos? No, no sé, la parte legal ahí, o sea, nosotros pagamos ingresos brutos teóricamente lo que, dentro de la circulación de la ciudad uno ya está pagando patente, creo que ingresos brutos también y hay otro impuesto más que, o sea, tiene destino para eso, ¿no es cierto? Y bueno, sobre eso lo tiene que manejar el consejo a la cual van a estar de reunión y van a ver qué es lo que resuelve, ¿no es cierto? Porque hay gente, hay muchos transportistas que están intimados ya, ¿no es cierto? Ah, ya están intimados. Ah, están intimados a pagar. Y bueno, ahora se irá a la parte legal a ver cómo se manejará eso, ¿no es cierto? Eso no lo podemos, o sea, lo entendemos, pero no a un profesional, ¿no es cierto? Para poder, por eso fueron ellos. Claro. Y bueno, y la otra parte es que estamos bregando por la playa de hace bastante ya y bueno, la otra gestión demoró mucho, tuvo dos o tres inconvenientes en su momento en la playa depositaron brosa y hubo dos lluvias grandes y bueno, usaron toda esa brosa en vez de usar para la playa, la usaron para... Está bien, ¿no es cierto? Después la repusieron y ahora armaron una playita prácticamente para la cantidad de vehículos que hay y la acercaron, pero igual hubo robos y ya, bueno, ya no queremos ir manos, ¿cierto? ¿Qué robaron? Robaron cubierta y un acoplado nuevo, lo trajo a la noche y al otro día apareció sin ninguna luz, o sea, le robaron todos los faros, todos le sacaron, ¿viste? Cero, ni sin uso. Y después hubo otro robo más de los vehículos que están ahí que también parece un depósito de chatarra, decimos nosotros, ¿no es cierto? Que, o sea, que... Está bien, la Muni tiene que ver, la municipalidad tiene que ver dónde lo va a ubicar, ¿no es cierto? Si en el predio sobra espacio, lo más probable que a lo mejor pueda ser un depósito porque aparentemente el predio del ferrocarril, eso es todo como para que lo manejan ellos, ¿viste? Entraría hasta el galpón todo y bueno, ahí la playa sería completamente otra, ¿viste? Claro, la playa todavía no está finalizada, pero ustedes dicen ya que es chica, que no entran todos los caminos. No, no, y si fíjate qué cantidad de vehículos que quedan afuera, ¿viste? Y bueno, estamos un poquito cansados de molestar también porque los frentistas están con su razón, ¿no es cierto? Porque nadie quiere que le paren un camión adelante de la casa, ¿viste? Hay muchos puntos a tocar sobre eso, ¿viste? Que a medida de que se vaya armando algo, se puede ir mejorando, ¿viste? Por lo pronto, entonces, si van a llevar un camión, que haya algún sereno o algo, digamos, para que brindan... No, eso tiene que haber, ¿no? Nosotros pedimos, si van a hacer algo, hay que hacerlo con un sereno o control, Cachi no había prometido cámara, no había prometido este... O sea, son tres personas que va a haber de ocho horas, todo el centro del transporte que entra a la ciudad tiene que ir ahí, automáticamente tiene que ir ahí. Y no puede estar, no puede haber diez camiones, quince parados en Saguemuller ahí molestando todos los días, ¿viste? Entonces, la... la mención nuestra era de que vayan para allá, le cobren la playa como nos cobran a todos nosotros en todos los lugares donde vamos. Y de ahí, este... que los camiones vengan a los lugares de descarga, o sea, tienen que notificarse ahí, hay que tomarse una planilla. Por eso hay muchos puntos a tocar sobre eso. Pero que descarguen y salgan, que no sea un lugar de permanencia. No es lo mismo que haya diez camiones, que haya tres para descargar, tres para descargar en Saguemuller demoran dos horas, dos horas y media. Entonces, no, 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 o sea, no hay garaje cubierto por vehículo, ¿viste? ¿Y ahora en qué quedaron? ¿El consejo los escuchó? ¿Y qué les dijo? Sí, sí, no, 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 nos atendieron perfectamente, todos, había muchos que no tenían conocimiento de nada de los temas, ¿viste? Y bueno, ahora lo van a ver, a ver qué es lo que van a hacer, ¿viste? Sí, principalmente la tasa de higiene, que eso es, porque es el 1,6 o el 1,06, algo así, de la facturación. O sea, nosotros tenemos mucho volumen de facturación, pero tenemos mucho gasto, ¿viste? Y sobre eso, sobre el total, incide muchísimo, ¿viste? Claro. Bueno, el intendente ya está al tanto, la secretaria de Hacienda también. Sí, no, no, no pudo estar el intendente, la secretaria de Hacienda no sé si no estaba, pero el intendente estaba, pero tenía otras reuniones, no pudo estar con nosotros, porque nunca se negó a estar con nosotros, cada charla que hemos tenido siempre ha estado, ¿viste? Así que ahora vamos a ver a ver qué es lo que resuelven y nos van a avisar para ver en qué termina todo esto, ¿no es cierto? No es tampoco tan complicado. No. Estamos pidiendo, o sea, estamos pidiendo lo justo. Si no, la tasa de higiene no se debe cobrar y bueno, no tendrán que cobrar, ¿viste? Porque nosotros estábamos mencionando, Crespo tiene mil y algo de camiones. Bueno, así a grosso modo habrá, yo calculo que 700 son los que trabajan afuera. O sea, no trabajan ni siquiera hacen un viaje para Crespo, entonces, o sea, ese impuesto tampoco debería ser. Aparte a nosotros nos cobran en todos lados donde vamos, ya estaríamos pagando esa cuota que ellos creen que puede ser eso, ¿no es cierto? Pero la tasa de higiene no corresponde para el transporte, ¿no es cierto? Únicamente, te vuelvo a repetir, el que tiene un espacio físico. Claro, un negocio, una empresa. Claro, exactamente.